Música Hola comunidad de moteros Megaspidex300 reportándose para un nuevo aporte para el canal En el video de hoy a petición de ustedes voy a presentarles un problema muy común en la mayoría de motocicletas Más aún si son carburadas Sin embargo el problema que les voy a presentar no respeta si es inyectada o carburada Definitivamente señores eso no le importa, no respeta género sin duda y probablemente te ha pasado Y has entrado en un proceso de angustia y culpabilidad por no saber cómo resolverlo Más aún si nunca te había sucedido Ahí sí que es una de las principales causas que tu moto le cuesta arrancar en las mañanas Y lo peor puede suceder de forma secuencial o repentinamente Eso dependerá de la gravedad del problema Hoy felizmente me dirigí a salir a rodar, yo muy contento en mi motocicleta Pensando en las maravillosas rodadas que me esperaban y pasarle bien ante todo Conecté mis llaves, me encendió el tablero, todo bien También me aseguré incluso que el lladero colocado en mis llaves hiciera una perfecta combinación con mi chaqueta que usaría para salir a rodar Color rojo por cierto Revisé que las llaves estuvieran bien colocadas, todo listo para prender eléctricamente mi motocicleta Presiona el botón rojo que verifica que no exista ningún problema en el motor Para poder arrancar la motocicleta Este se apague perfecto, quiere decir que todo está bien en el motor Y al tratar de arrancarla, boom Se me va el tablero tan iluminado y bonito que tenía Y únicamente escucho en el fondo un clic Primero que nada es muy normal que entres en un proceso angustioso y no saber cómo resolverlo Antes que entres en ese proceso de duda y desesperación Te quiero explicar que este problema tiene muchas causas Puede ser la quema de un fusible, un cortocircuito, batería descargada o incluso falta de limpieza en los bones de la batería Por todas estas razones te recomiendo una vez que tengas este problema Prepares ahí sí que tu multímetro para aplicar el voltaje de la batería al arrancar la moto Y con eso te vas a asegurar que el problema no sea ahí sí que mucho mayor Como puedes ver ya tengo aquí mi multímetro colocado ya listo para realizar Ahí sí que las mediciones correspondientes El borne negativo colocado al negativo de la batería Y el positivo igualmente, conectado Te recomiendo siempre colocarlos bien y que no se te vayan a zafar con facilidad Para que te va a dar una mala lectura durante la prueba Ahí sí que mucho ojo, moteros Aquí como puedes ver nos da una lectura de 12.57 volts No está mal, aparentemente la batería está cargada Lo que vamos a hacer es girar la llave e intentar prácticamente arrancar la motocicleta Verificando si la batería no digamos, no existe una caída de tensión durante el arranque La prendemos y como te puedes dar cuenta El voltaje de la batería disminuyó de 12.57 volts a 11.6 Y chécate esto que se recupera de nuevo Fíjate que llega otra vez a 12 volts al dejar de presionar el botón de encendido Lo que nos dice moteros que esta batería no soporta el arranque Y hace que inmediatamente se descargue Una recomendación que te puedo dar es que cuando esto sucede Cargues tu batería en un centro de servicio más cercano Y trates de arrancar nuevamente tu moto La mayoría de veces simplemente se debe a una descarga Y esa es precisamente ahí sí que la razón de que tu moto no arranque Afortunadamente ese fue el diagnóstico de mi motocicleta La cargué y fácilmente volvió a arrancar sin problema Si te das cuenta en el multímetro al arrancar la moto no baja la carga de la batería Se mantiene cargada y al acelerar aumenta el voltaje Por lo que no hay problema tampoco en el dinamo o planta de la motocicleta Ahora chécate esto ¿Qué fue o qué es lo que origina realmente la descarga de la batería? Y es que este es un problema que muchas veces no le damos la importancia Y buscar la razón desde lo más profundo y evitarlo por completo Porque eso es lo importante moteros Y a medida de ello es que vas conociendo tu motocicleta Así que una de las razones es el tiempo de uso de la batería En este caso tenemos una de gel Que aproximadamente por experiencia propia y comentarios de algunos bikers Es de unos 4 años de duración aproximadamente Una de mantenimiento rondará de un año y medio Ahí sí que también toma en cuenta la calidad Una chinita fácilmente con suerte llegas a un año Punto número 2 Limpieza de los bornes Esto es más que todo está relacionado al mantenimiento general de tu motocicleta Por lo general cada mes trato de limpiar yo personalmente Ahí sí que los bornes de la batería Si no lo haces fácilmente se te sulfatará más aún Si es de mantenimiento Un cepillo o lija de agua puede retirar los sedimentos fácilmente Que quedan en los bornes de la batería Por lo general este problema lo vas a reconocer porque están de un color como blanco Otra cosa que te recomiendo es engrasarlos un poco Ayuda bastante de preferencia la grasa roja Y con esto lograrás a que estos no se sulfaten con facilidad Súper recomendado la verdad Punto número 3 Cortocircuito Si de haber limpiado la batería tienes una batería a lo mejor con no mucho tiempo de uso Lo mejor sería revisar si no existe algún cortocircuito Entre cables o alguna conexión dañada Producto de haber lavado la moto o a lo mejor con la misma agua de la lluvia Pudo haberse filtrado un poco de agua en la conexión Y hace por defecto que la motocicleta pierda energía y le cueste mucho arrancar Así que toma mucho esto en cuenta Y por último punto número 4 Los fusibles Están prácticamente para evitar precisamente este problema Que puede ocurrir en un problema grave en el sistema eléctrico de la motocicleta En motos carburadas es mucho más fácil solucionar simplemente cambiarlo y listo Ahora en motos inyectadas por lo general te vas a encontrar con una caja de fusibles Que simplemente deberás determinar el dañado y simplemente cambiarlo por uno nuevo Y listo Otro aspecto que es lo más increíble y tonto te podrá parecer Y puede ser costumbre con esto O descuido más aún si estás apurado por alguna razón Es dejar el botón de encendido en posición de arranque Lo peor prácticamente Porque dejas abierta la corriente de la moto y hay una gran posibilidad de que tu batería se descargue Ahí sí que en automático Puede ser una descarga parcial que simplemente lo vas a notar con cierta dificultad Al tratar de arrancar tu motocicleta O puede ser el total también Intentas prender la moto y nada Y es más ni sonido va a ser Así que toma mucho en cuenta estos aspectos Y listo yo creo que con estos consejos vas a evitar en gran parte que tu motocicleta No le vaya a costar arrancar Ahí sí que mucho en las mañanas Aunque hay muchas más causas Eso sí te lo digo Un poco más graves Y ahí sí que se deben de prevenir en su totalidad Uno de ellos es el humo blanco y azulado Así que ahí también te explico mucho más a detalle sobre este video En la descripción del video Te voy a dejar el link en la descripción para que no te lo pierdas Esto sí que es clave para cualquier biker Por cierto si no has descargado también la guía gratuita Donde te explico los 6 pasos claves que los mecánicos no quieren que sepan sobre tu motocicleta Igualmente te la voy a dejar en la descripción de este video Para que no te quedes sin la tuya Y pues nada un gusto platicar con ustedes querida comunidad motera biker Nos vemos en un siguiente video No olviden comentar Si han tenido este tipo de problemas con su batería ¿Cómo lo han solucionado? Da un buen like y suscríbete Nos vemos en el siguiente video Chao, chao